¿Te gusta? A la mayoría de nosotros sí, y mucho. Los Gremlins, esos pequeños que a pesar de ser monstruos, supieron conquistarnos. El gran éxito de Dante, el director de cine fantástico que prestó casi más atención a sus villanos que a los protagonistas, que por cierto, nunca les concedió el papel de héroes. Por favor, oye esto. En El Chip Prodigioso, el personaje principal era un piloto alcohólico. En cambio, ellos, los niños, tuvieron peso en todas sus cintas. Quería que todas sus obras fueran recordadas por haberlas visto de pequeños. Y en buena parte lo hizo, aunque no siempre hacía películas para ellos. En Pequeños Guerreros tuvo que enfrentarse a los estudios porque habían llegado a un acuerdo con una compañía de comida rápida para que la película fuese para todos los públicos y pudiesen regalar sus muñecos. Nuestros soldados. Ahora la primera biografía escrita en castellano por el gallego Álvaro Pita descubre secretos de uno de los grandes genios del cine de aventuras. Como por ejemplo, que él siempre quiso tener el control de guión, vestuario y de maquillaje. Maquillaje que destacó especialmente en Aullidos. Donde criticó la imposibilidad de que los medios transmitieran alguna verdad. La mujer se cambió en un lobo. Yoedante supo mezclar terror y comedia. Eso fue lo que le llevó a ser el maestro de nuestras primeras pesadillas.